En el auditorio de la Escuela Normal Superior Cristo Rey se dieron cita a personeros escolares, rectores, padres de familia, representantes de los sindicatos, entes de control y del Consejo de Barranca Bermeca para analizar los puntos a concertar en la mesa educativa conformada con la Administración Municipal. Estamos de acuerdo con lo que nos plantea y pues lo importante es que avancemos y no demos paso de atrás sino hacia adelante. Claramente pues trabajar de la mano con lo que ellos nos proponen y de la mano también con los rectores. De buena manera porque igual pues están enfocando en lo rural y pues nosotros pertenecemos a lo rural y pues sí, estamos de acuerdo, estoy de acuerdo y pues mi institución también. Entre las conclusiones se encuentra el cronograma de visitas que se concertará con los rectores de los colegios públicos el próximo 30 de mayo a las 3 de la tarde para iniciar un trabajo que les permita priorizar las adecuaciones necesarias en lo relacionado con la infraestructura educativa, mantenimiento y dotación para los colegios oficiales del área urbana y rural. Creo que es bastante acertado, en verdad a veces nosotros como rectores los conocimientos acerca de muchas cosas no las tenemos. Qué importante un equipo que nos acompañe a realizar ese diagnóstico. El transporte escolar tendrá un vuelco total debido a las múltiples quejas que recepciona la Secretaría de Educación sobre la prestación de este servicio. El SAP de la Secretaría de Educación está atendiendo de las 6 de la mañana a las 3 de la tarde y puede usted recesionar las quejas ahí. En la página www.secretariadeeducacion.gov.co ahí aparece un link que se dice transporte escolar, coloque su queja. Ahí usted puede entrar, aparece un cuadro de diálogo, usted coloca la queja. Cabe destacar que la conformación de este espacio forma parte de los compromisos que se adquirieron el pasado viernes para levantar la anormalidad académica en el municipio.